Estamos ya enlazados vía subcono Francisco Díez Canseco, político, analista, con quien vamos a conversar sobre el momento político complicado por el que atraviesa nuestro país. Le damos la más cordial bienvenida desde Noticias 21. Buenas tardes, señor Francisco Díez Canseco. Buenas tardes. Señor Francisco Díez Canseco, hace pocos días se han conocido, ha trascendido declaraciones de esta señora Karen López, que acusa que hay una mafia enquistada al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que vincula al presidente Pedro Castillo, a otros congresistas. Han salido los aludidos, dice que no se conocen. ¿Cómo percibe usted esta situación? Mire, la evidencia está clara. Aún antes de que Karen López fuera admitida como aspirante a colaboradores ICAS, habían ocurrido hechos visibles y notorios. Las contradicciones de Castillo ante un periodista internacional. La evidente presencia de Karen López en Palacio de Gobierno, negada por Castillo, cuando hay la historia registrada en los inicios al Palacio, con visitas directamente a Pedro Castillo. La organización del cumpleaños de su hija y del propio cumpleaños de Castillo. En fin, la presencia era por todos lados y este personaje la negaba. Entonces, ya las cosas han quedado bastante claras. Con un detalle adicional, tengo entendido que Karen López intentó convertirse en colaborador eficaz con otros dos fiscales con anterioridad y que no la quisieron calificar. Obviamente, porque se presionó, según tengo entendido, a anticorrupción, o a aquellos encargados de corrupción. Y ahí hay un fiscal que se llama Omar Tello, que es el jefe, que es el mismo al que ella está denunciando ahora, y que señaló en su oportunidad, cuando ella visitó visiblemente la Casa de las Sorpresas de Zarratea, donde obviamente hacía todo su humedoteado a Pedro Castillo, que no había necesidad de investigar esa casa, ni siquiera de tomarla presente porque no había nada. Y era todo visible. Entonces, las cosas ya ahora están, me parece, bastante bien enfocadas. Y yo creo que esto debe conducir, si es que hay, dentro de las cancadas mercantilistas del Congreso, que ponen los intereses privados universitarios por encima de los intereses del Perú, realmente una voluntad de no yo yo servir a su país, sino de servirse a mí mismo. Porque tal como vamos, acá no va a quedar ni universidades, esto va a quedar en el sector privado, no va a quedar nada. Este personaje está destruyendo el Perú. Se ha descubierto que esta Casa de Breña era una especie de oficina para que el presidente, según versión de Karim López y otras personas, atienda temas particulares. Pero también ha trascendido que no solamente era este local, porque cuando la prensa le puso el ojo, dicen que han tenido reuniones en otros locales y hablan de una clínica La Luz, cuyo dueño es paisano del presidente Pedro Castillo. El sótano de la clínica La Luz, como corresponde, se llevan al sótano a esconderse. Tal como Bruno Pacheco escondió los 20.000 dólares en el water de su baño, aunque la versión de Walter Ayala, que me la dio en un debate, y lo tuve con él, escondió la plata entre sus calzoncillos. Ahí también en Palacio de Gobierno. Ese es el nivel al que nos ha conducido Pedro Castillo. Este gabinete, doctor Francisco Díez Canseco, se presenta el día 8 de este mes, a buscar el voto de confianza. Han salido ya algunos congresistas a dar su punto de vista. En fin. ¿Qué espera usted que suceda ese día? Aunque en nuestro país cualquier cosa puede pasar, estamos a seis días de ese evento, ¿cómo ve usted el panorama que enfrentará el Congreso de la República, los congresistas y también los que van a buscar el voto de confianza? Aquí hay buenas cosas. Ya se ha presentado y están corriendo una moción para la vacancia con incapacidad moral permanente de Castillo. Yo no sé en qué escenario se va a ventilar el 8, la cuestión de confianza al gabinete que preside Aníbal Torres, en la medida en que también la Comisión de Fiscalización ha citado Castillo para el día 7. Obviamente no va a ir el día 7, enviará a alguien y le mandará una carta y chao. Porque además es inhablando. Pero el tema es cómo van a manejar en el Congreso esta situación y espero que lo hagan con sabiduría, porque los tiempos son los siguientes. Si se presenta la moción, podrían ponerla inmediatamente a debate y si logran los 52 votos, obligan a Castillo a concurrir o a que le mande un representante. Eso ameritaría la postergación de la presentación del gabinete porque no tiene sentido que se presente un gabinete cuando está de por medio la vacancia del presidente de la República que es quien ha nombrado a ese gabinete, entre otras cosas, también integrado por una partida de impresentables. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Es verdad. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas porque como siempre decimos en este programa, en nuestro país te puedes morir de cualquier cosa en manos de un delincuente que por quitarte una pertenencia te mete un balazo o aquí en Huancayo tantos conductores de autos ebrios que te pueden arrollar, pero jamás te vas a morir de aburrimiento porque aparece una noticia más complicada, más preocupante o más risible que la anterior. Doctor, ¿algo más que quisiera usted agregar en esta entrevista y conversación que hemos tenido? Bueno, agradecerle la entrevista. Hay una frase que yo recuerdo que coloca habitualmente en su columna de expreso como Lucho García Miró, dice que este es un país en el cual los peces vuelan y las aves nada. O sea, muchas cosas ocurren al revés. ¿Qué es lo que están pretendiendo Castillo y la gente corrupta que lo acompaña respecto a lo que está ocurriendo con Canelín López? Acá lo que necesitamos es que las cosas se pongan en orden, que se recupere la gobernabilidad. Entendiendo por la gobernabilidad, y esto yo se lo quiero más o menos definir porque hay mucha gente que no entiende lo que es gobernabilidad y que cree que significa simplemente apoyar al gobierno para que pueda gobernar. No. Gobernabilidad significa la obligación que tiene el poder político de, en forma honesta y eficiente, resolver los problemas sociales y económicos del Perú. Y Castillo no ha resuelto un solo problema, los ha agravado, está cometiendo actos de producción, siguen nombrando ministros impresentables después de 80 ministros y 4 gobernantes ministeriales que incluyeron a un sujeto que le pegaba a su esposa ya fallecida y a su hija, y cosas por el estilo. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Esperamos que el Congreso actúe. En todo caso, el sábado hay una marcha para Cancel, en la cual voy a participar, por supuesto, en compañía de los dirigentes de mi partido de la Nación, y espero que en todo el país estas marchas se sigan replicando. Tenemos que llegar a la vacancia porque la raíz del mal está en Pedro Castillo. No en los ministros, él nombra a ministros de su propio nivel, pero él los nombra y los seguirá nombrando porque el nivel de él es el nivel de la corrupción y de la incapacidad para manejar el Estado peruano. Doctor Francisco Díez Canseco, fundador del Partido Perú-Nación, la última pregunta, ¿qué estrategia nueva van a emplear, digamos, su partido para poder captar a gente que cree en la política? Porque uno va a la calle, a usted le habrá pasado, y la gente está, pues, incrédula ante acercarse a un partido político porque piensa que todos son igual, y lo cierto es que no todos, no todos son los iguales. Yo le agradezco la pregunta. Pide usted, la fundación de Perú-Nación es motivada por un punto trascendental que nosotros, que integramos nuestro partido, vimos cómo los partidos vigentes en ese momento, que siguen algunos acuando en el escenario político, se habían convertido en maquinarias electorales al servicio de los intereses de sus dueños. Porque ahora se habla así. Yo no soy dueño del partido, es un partido democrático, es un partido donde quienes quieran entrar tienen y pueden tener la certeza de que aquí se practica la democracia interna, que no hay nadie enquistado, que no hay una cúpula que intente llenarse los bolsillos y llega al poder. Y que nuestro programa es un programa concreto para eliminar la corrupción a través de la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, que estará integrado por representantes del pueblo peruano elegidos directamente a través, por cierto, de lo que vamos a requerir una reforma constitucional, porque si seguimos pretendiendo que los órganos de control interno del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Contraloría, van a eliminar a los corruptos, simplemente estamos pecando de ingenuo. Eso no ocurre jamás. Nosotros creemos que hay necesidad de que se implemente una economía social de mercado real, porque en el Perú lo que hay es una economía mercantilista, no la economía comunista, estatista, que pretende Castillo y Sarrón, sino una economía competitiva, pero en la cual el Estado tiene un papel central que cumplir en materia de educación, de salud, de promoción del empleo, de construcción de obras públicas sin corrupción, de justicia para todos y de seguridad extendida a todos los peruanos. Todo eso es lo que pretendemos nosotros, pero detrás nuestro ¿qué es lo que hay? Honestidad, capacidad de gobierno y voluntad de servicio, cosa que no vemos en otros casos, en donde los enjuague bajo la mesa constituye lo tradicional, incluyendo los Castillo con toda la corrupción que los acompaña. Por eso yo invito, lo invito a usted, a quienes quieran acompañarnos en esta cruzada, reiterando algo que es inamovible en nuestro partido. Siempre seguiremos luchando por una democracia con justicia social, y sin corrupción. Doctor Francisco Díez Canseco, muchas gracias una vez más por su aporte al programa. Buenas tardes. Buenas tardes, muy agradecido.